...básicas de... pregúntales, a ver... Sí, bueno, a ver, son... Si le echamos el equipamiento, el tal, vale, no hay problema. Ah, pues voy a avisar a los míos, entonces. Bueno, ya, si me quedamos. Hola, teniente. Yo no te pongo que hay que consultar, en la isla esta hay cingüinos gigantes. ¿Hay? Cingüinos gigantes. No, ¿por qué? Creo que estoy hablando de un... Ah... ¿Qué me estoy diciendo? Eh, el teniente, teniente, eh, que se ha fumado. ¿Qué se ha fumado? Lo que estaba en el cingüino. Es lo del exile, ¿no? Se ha fumado lo del exile. Mierda buena, de tal. Eso, eso... Eso igual lo meto para las pruebas de recluta, ¿sabes? Escucha, ¿no? ¿Cuál es la mierda buena desde la siete? Lo de, lo de... En las pruebas de reclutas igual meto el script de... De, de... De la hierba y tal. De los exile. Para que la prueba de conducción la haga puestos. Para simular que tienen cinco FPS, ¿no? Pero no, que... Que te... Vamos a esperar a... Te desplaza cosas, te me das de la risa. Vamos a esperar a tres que faltan por entrar. Dos, en realidad, Alex y Alberto, y empezamos, ¿vale? Vale. Muy bien. Voy a por agua mientras. Voy a echar los míos. Corra. Nick, das es todo el discurso hoy. Además de... Bueno, ¿qué hay que decir? Pues nada, que... Recordar que es una misión especial, que empezamos oficialmente el martes que viene. Rick va a dar una clase de cosas de teoría gráfica, técnica para armas, ¿vale? Para que la gente se configure bien todo. Libertad para que los jueves se reúnan. Quien quiera que ha charlando que se viene charlando. Quien quiere que entrenar que entrene. Quien quiera... Quien quiera... Quien quiera... Quien quiera... Quien quiera liberación para practicar. Quien quiera liberación para practicar, ¿vale? Pero en la libertad. Vale. ¿Vale? Ok. Y... Bueno, ya estamos vacunados. La semana que viene. Este viernes y grazas de la... Domingo. Domingo. ¿Verdad? Sí, cierto. Bueno, liberate un poco poco. Buenos días. Ya estamos vacunados. Gracias. Una alegría. Joder, ya te digo. ¿Qué tal? Bien, bien, me alegro de... Vale, porque es 5.000. Vale, sí. Qué rápido. Bueno, es una información oficial que al final... A ver, somos 32, ¿eh? Pero bueno. Bueno, con lo dicho. Ah, bueno, la bonita. Hacemos un copo ni medio. No, no. Hola, hola. Hola. Te escuchas, Dragon. Sí, yo la vivo. A ver. Hombre. ¿Qué tal tú? No, llegaba luego. Adelante. Sí. No. No, llegaba luego. Vale, vamos a empezar ya. Muy bien. Sí, sí, sí. No, no. Con su permiso, mi comandante. Compañía. Bienvenidos a esta nueva temporada del M-CoE. Espero que hayáis tenido unas muy buenas vacaciones, tomando sol o disfrutando con vuestras familias como podáis. Me alegro mucho veros aquí de nuevo. Somos ya más de 30 personas, a pesar de que esto no es una instrucción oficial, así que vamos. La temporada ya va a tiempo en popa y ni siquiera ha empezado. Esta semana va a ser de calentamiento. Vamos a tener dos instrucciones no oficiales y una misión en Fapobo el domingo para calentar. Las misiones de hoy no están realmente estructuradas. No hay por qué seguir lo que solemos seguir normalmente. Es de libre, esencialmente. Hoy, Rick va a dar un repaso de temas de configuración del arma, de controles y de vídeo para que tengáis un mejor rendimiento con el ordenador. Lo recomiendo encarecidamente, yo en su momento estuve una tarde con él viéndolo y en 20 minutos había rascado 10 FPS en el ordenador viejo y unos 15, o creo que más incluso, en el que tengo ahora. Así que de verdad, consideradlo, os va a ser una maravilla con el ordenador, aunque tengáis un portátil como yo. De resto, puedes organizar alguna instrucción con los BOE, algún entrenamiento particular, o si alguno lo ve, o por favor, puede irse a Liberation y estar ahí un poco capturando pueblos para reforzar todo lo que hemos olvidado a lo largo del verano. Bueno, comentaros que nos ha seleccionado el Ministerio de Sanidad, programa experimental, ya estáis todos vacunados. Alguno avísame, por favor, si se le cae un cojón o le sale una tercera pierna. No hace falta usar mascarilla, por tanto, así que no os preocupéis por eso. Así que, sin más, si pueden hacer ningún ascenso hoy, podéis iniciar la instrucción, caballeros. Rompan filas. Muy bien. Bueno, pues, ahora voy yo. Bueno, a ver, yo hoy lo que voy a hacer es explicar un poco el tema de configuraciones gráficas de Arma. He estado mirando muchas cosas últimamente, durante el verano he mirado alguna cosa y así, y he estado probando, haciendo experimentos varios, leyendo, y bueno, he encontrado unas cuantas cosas, y ya más o menos, como dice el otro, ya sé un poco cómo gestiona Arma el tema de los gráficos. Pues ya sabéis todos que Arma 3, por mucha tarjeta gráfica que tengas, básicamente te viene a dar igual, porque tira mucho de procesador, pero hay cosas que tiran de procesador, cosas que tiran de tarjeta gráfica, y entonces, pues eso, voy a explicaros un poquito cómo funciona. Entonces, bueno, si alguien ya en la Arma, digamos, no tiene problemas de FPS y tal, pues puede ser su instrucción a lo que le apetezca. Pero, los que estén interesados, vamos a ponernos allí, en aquella esquinita, allí donde la cafetería, y os explico un poco lo que vamos a hacer y cómo va la cosa. O sea, digamos que la parte corta, la charla corta, van a ser 10 minutos, 10, 12 minutos, y la parte larga, que me esté interesado en ampliar un poco más, y poder mejorar más todavía, va a durar un poquito más, porque hay que cerrar el juego. Entonces, si alguien quiere cerrar el juego, pues puedo hacerlo, y le explico cómo se hace. Hablamos por TDS normalmente. Si no, o sea, si a alguien le apetece hacer su instrucción, no hay ningún problema, porque bueno, esto voy a poner un documento, lo pondré, me imagino, por Discord, y un documento explicando un poco todo esto. Es secretario. Y solventaré dudas. O sea, que quien esté interesado, pues lo dicho, se puede ir para allí, y... Ah, bueno, y los dos reclutas también hoy se vienen conmigo sí o sí, porque después de la explicación esta, vamos a hacer instrucción con ellos. Así que nada más, eso es todo. No sé si alguien tiene alguna... algo que decir. No, pues nada, rompan filas y... Venga, movimiento. A la recluta, a la esquinita. Bueno, ¿qué hacemos la foto? Bueno, caballeros. Sí, sí, tranqui. Qué exitazo, ¿no? Sí. Bueno, quien luego se queje de que los FPS le van mal, les le dan por culo. O sea, pero sí. Amigo. Madre mía. Bueno, los reclutadores os dieron las tres clases primeras, de equipamiento, controles básicos, etcétera, etcétera. Sí, señor. Vale, perfecto. Pues ya puedes darles cosillas un poco, las siguientes clases, Rick. Sí, vale, avanza un poquillo. Bueno, todos ahí alrededor, me se oye, ¿no? Ah, sí, claro. Sí, sí. Estupendo. Bueno, pues lo que decía. Bueno, primero vamos a ver lo que son las configuraciones en Arma 3. Y decir que el que quiera pirarse después de eso, que se pide y luego ya saldremos y configuraremos más en profundidad. A ver, los de ahí atrás, si van a venir, que corran. Corre. Bueno, vamos a empezar a ver cositas. Vale, bueno, lo primero, pues damos lo de siempre, escape, configurar, vídeo. Vale, aquí en configuración de vídeo, bueno, en calidad general lo tendréis que tener todos como personalizado, porque vamos a tocar cosillas. Vale. Vale, os voy a explicar un poco lo que es cada cosa y lo que afecta, si va para tarjeta gráfica o va para procesador y en qué... ¿Qué van a hacer los tuyos? Es que los que quieren... Y en qué número, claro, en qué porcentaje lo pondríamos. A ver, en general, en cualquier ordenador, vamos a decir, moderno, entendido como moderno, de cinco años para acá, con el muestreo al 100% debería iros muy bien o más que bien. Subir el muestreo, que al final lo que hace es, de alguna manera, mejorar los gráficos en la lejanía, no tiene mucho sentido, salvo que vayáis a grabar vídeos en plan película. O sea, no un vídeo de... No un vídeo de los que hace padrino de una operación o así, sino que queréis hacer una película con arma 3, pues eso, digamos, que os mejora esa sensación de profundidad y así. De todas formas, bueno, podéis probarlo porque el muestreo os deja ponerlo en tiempo real. Veréis que si lo ponéis a 50%, la imagen se ve completamente así como si tuvieseis miopía. Y si lo ponéis a 300%, se ve en la cercanía, lo veis como muy nítido, demasiado nítido, ¿verdad? Y si os fijáis, bueno, los que tengáis un ordenador muy antiguo o antiguo, no lo pongáis a más del 120% porque igual os peta. Yo ahora mismo lo he puesto a 300% y me ha bajado esto a 10 FPS. Y además sale una advertencia de que subir más del 100% puede tener problemas con ordenadores antiguos, ¿vale? A ver, esto viene bien para quien tiene también monitores en 4K, pues a veces tiene que subir el muestreo, pero bueno, tampoco, muchas veces en arma 3 es mejor el rendimiento que los gráficos. O sea, es mejor tener rendimiento que los gráficos, ¿vale? Bueno, paso a lo siguiente. Lo siguiente, texturas. Eso, pues, con qué calidad se rendería la textura. Importancia de esto. Si alguien tiene un ordenador potente, pues lo puede poner en ultra, e intentar jugar entre ultra y muy alto para ver un poco cómo le funciona. Si alguien tiene un ordenador poco potente, que no lo ponga jamás en bajo. ¿Por qué? Porque en este parámetro, en el momento que utilizas estándar o bajo, empieza a tirar de procesador y no de tarjeta gráfica. ¿Vale? Si alguien se pierde o tiene alguna duda, que me interrumpa en cualquier momento, ¿eh? Entonces, bueno, esto un poco tenéis que ir haciendo vuestras pruebas, ¿no? Esto tampoco es un sitio óptimo para hacer pruebas, porque aquí en Altis os va a ir muy bien y luego tenéis que empezar a acostumbraros a que dependiendo del mapa vais a tener que tocar gráficos en ocasiones, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí. El tema de los FPS es... ¿Ponernos en gritar, por favor? Sí, ponernos en gritar, sí, pregunta, sí. Bueno, me pregunta que cuáles son los FPS, digamos, óptimos para jugar. A ver, esto es un eterno dilema, ¿vale? Los FPS, realmente, lo importante, en mi opinión y mi experiencia de unos cuantos años jugando a cosas, lo importante no es tener muchos FPS, sino tener un número constante de FPS, ¿vale? O sea, puedes tener una fluidez muy buena jugando con 30 FPS. Incluso con 25 FPS puedes tener una fluidez muy buena. Vas a notar cierto problema cuando haces movimientos rápidos, pero bueno, eso ya se soluciona también por configuraciones. A ver, ahora la gente se está volviendo loca con... Yo es que juego a 150 FPS. No sé, hay muchas teorías por ahí, pero bueno, yo la que entiendo que es más correcta es que el ojo humano no discrimina más allá de los 40 FPS. Antiguamente decían que 30. Yo lo último que he leído es que es capaz de discriminar 40 FPS. Puedes notar a nivel inconsciente cierta fluidez y así, pero bueno, en juegos con mucho más movimiento. Aquí, salvo en momentos de mucha acción tipo CQB o así, no vas a notar esa necesidad de FPS. Yo ya te digo, si los FPS están entre 30 y 40 y son estables, yo contento. ¿Sí? Sí. Vale. Visto, visto. Pasamos al siguiente. Objetos. Objetos, bueno, si ponéis encima, pone nivel de calidad de los objetos, complejidad geométrica y cantidad de objetos en escena. Vale, ¿qué se considera objeto en Arma 3? Arma 3 hay un montón de cosas que, aunque os parezca mentira, no las considera objetos, las considera vehículos, ¿de acuerdo? O sea, un arma es un vehículo para Arma 3. Objetos son principalmente los edificios, cosas que no se mueven, decoración de todo tipo, etc. ¿Esto en qué influye? Pues a ver, esto también lo podéis mover en tiempo real. O sea, si ponéis los objetos en bajo, veréis que en la lejanía desaparecen cosas. Y si lo ponéis en ultra, veréis que en la lejanía aparecen cosas. O sea, esto simplemente se corrige por un rango dinámico. O sea, según te vas acercando, pues van cargando los objetos. Una vez más, aquí hablamos ya de geometría, de calidad geométrica de los objetos. ¿Esto qué consecuencias tiene? La geometría la mueve la tarjeta gráfica. Con lo cual, si lo ponéis en bajo, vais a tirar de procesador. Y se puede dar la paradoja de que tengáis una caída de FPS, de ponerlo bajo con respecto a ponerlo en alto, por ejemplo. ¿Sí? Visto. Es un poco raro, sí. Es que Arma 3 es así. O sea, una puta mierda. Bueno, terreno. Terreno, a ver, el terreno es como Arma 3 llama a lo que es el terreno en sí. O sea, lo que es todo el mapa, vamos a decir, la parte física del mapa. Y también se considera como terreno los objetos que están integrados en el terreno. Usase árboles, piedras que están integradas en el mapa, carreteras, arbustos, etcétera, etcétera. Esto lo que cambia es la suavidad del terreno, no el número de objetos. O sea, el número de objetos del terreno, se cambian objetos y lo que es la calidad del terreno se cambia aquí. ¿En qué influye esto? Pues esto, acostumbraros a que esto, dependiendo del mapa, hay veces que hay que cambiarlo. Y dependiendo del mapa y dependiendo del rol que desempeñéis, ¿vale? El terreno, tenerlo en alta calidad, principalmente es muy interesante para los tiradores, es básico. Y para gente que vuela o anda con vehículos campo a través, bueno, con los vehículos realmente no es tan importante. Porque lo que hace es, digamos, no sé si sabéis todos cómo se hace un terreno virtual, un terreno 3D. Se hace una superficie a base de triángulos, ¿vale? O sea, cada... se hacen un montón de triangulitos y cada vértice del triángulo tiene una cota. Entonces, el terreno está formado por planos triangulares. Lo que hacemos con esto es aumentar el número de triángulos, ¿sí? O sea, el número de polígonos. Todos habéis oído hablar de número de polígonos cuando hablamos de 3D, ¿no? Ajá. Pues si lo subimos, aumentamos el número de polígonos. Aquí no vais a notar diferencia. Si lo ponéis en bajo con respecto a ponerlo en ultra, no vais a notar una gran diferencia. Porque este terreno es muy planito. Pero si vais a un sitio muy montañoso, digamos que en alto o en ultra, los picos, las zonas así más escarpadas, van a tener mucha más definición. Y eso puede ser importante, sobre todo para el tema tiradores, porque los tangos se mueven en el terreno, en el modelo matemático del terreno. No en los gráficos que tú estás viendo. Por eso veis a veces que cuando miráis con una mira telescópica, veis unos tangos que les disparáis y no les estáis dando. Aunque dices, sí, les tendría que estar dando. Eso os ha pasado a todos, ¿verdad? Sí. Pues eso lo que ocurre es que el modelo matemático del terreno dice que hay una pequeña elevación entre vosotros y el tango. Pero como vosotros tenéis los gráficos más bajos, no veis ese triángulo. No sé si te estoy explicando. Sí. Pero yo, por ejemplo, que lo tengo en ultra, Rick, yo, por ejemplo, que siempre lo he llevado en ultra y no... Yo sí he tenido muchas veces ese fallo de... A ver, incluso poniéndolo en ultra, hay errores. O sea, esto tampoco tiene una definición del terreno bestial. Vale, vale. O sea, que no es preciso tal de importante. No, no, no es preciso. O sea, es... A ver, tiene un paso de malla el terreno más... El ultra. El paso de malla que tiene, creo recordar que es... O sea, puedes tener un error, una distancia entre puntos de un metro. Que no está mal, pero es suficiente como para que si un tío está de rodillas o esté de pie, tengas esa pequeña diferencia, ¿vale? Una vez más, lo que os digo, esto también lo mueve la gráfica. Con lo cual, el terreno, mi recomendación para ordenadores normales es alto. Alto o muy alto como mucho. Pero principalmente alto. O sea, no hace falta en general que lo tengáis más alto de eso, ¿vale? Bueno, ahora vamos con la parte importante. Sombras. Mira, ¿en cuánto lo tenéis, las sombras? Ultra. Desactivado. Vale, pues todo muy mal. Hay hambre. Muy mal todos. A ver, los que las tenéis en desactivado, estáis generando las pocas sombras que hay con el procesador. Hostias. O sea, que os las subís a estándar. Pocos. Y los que las tenéis en ultra, o sea, si las bajáis a muy alto o alto, vais a tener una mejora de FPS. Pues así, así a chulón podéis tener 4 o 5 FPS así de golpe. Puma, lo tenía bien, dice. Las sombras, las sombras es, o sea, una de las cosas en cualquier videojuego, es una de las cosas que más destrozo hacen al rendimiento. Y más como jugamos nosotros, porque Karmatras tiene una particularidad, que es, bueno, al ser un videojuego en el mundo abierto, que el sol se mueve y por tanto la sombra cambia. ¿Qué ocurre? Que si el sol se mueve a la velocidad normal, la sombra cambia a la velocidad normal. Pero en las misiones, sobre todo, que el tiempo suele estar acelerado, o sea, una hora puede durar 10 minutos de juego real, el sol se mueve 10 veces más rápido, o 3 veces más rápido, o el porcentaje que le hayáis puesto. Eso quiere decir que las sombras se mueven mucho más rápido. Y vuestro ordenador tiene que calcular muchas más veces la posición de las sombras, ¿de acuerdo? Eso es la explicación, básicamente, de por qué las sombras afectan tanto a esta mierda. Yo lo tengo en estándar. Yo personalmente, a ver, yo te digo, yo el equipo que tengo es un equipo del centillo, o sea, lo que tenemos es un buen equipo, tampoco es una virguería. Bueno, tengo un i7 con 32 GB de RAM y la tarjeta gráfica es una 1060. O sea, tampoco es la tarjeta gráfica brutalísima. Hay que mirar las nuevas de ahora. Claro, claro. Y lo tengo en estándar. ¿Por qué? Porque las sombras tampoco es algo que te aporte tantísimo. A ver, hay que tener algo de sombra. Pero tampoco hace falta que la sombra sea la perfección definida. No sé cómo deciros. Si es un juego de este tipo, que los gráficos son ya, pues, un poquito viejos, muchas veces nos importa más ese rendimiento que tener unas sombras ahí súper chulas, que ya no van a ser súper chulas, comparado con cualquier juego de... cualquier shooter que haya ahora, ¿vale? Vale, partículas. Importante las partículas. Las partículas en estándar o en alto, dependiendo de vuestra tarjeta gráfica. Que nadie las ponga en bajo. Vaya. Además, tiran de procesador. De todas formas, las partículas ya nos encargamos por servidor de que no haya más partículas de las que tiene que haber, ¿vale? Ya lo limitamos bastante para que no haya... Trabajamos nosotros mismos un poco los gráficos, los capamos un poco para que no... para que no tenga mucho problema de rendimiento. ¿Alguien ahora mismo está por debajo de 20 FPS? Yo. Yo. ¿Qué es eso? Gato. Hombre. Gato y estilo, vale. Bueno, luego lo vemos. ¿Y por encima de 30? ¿El resto? Sí, yo. No, yo estoy en 27. Bueno, yo estoy en 30. 50. Hostia. Bueno, pues... Joder. Vale, vale. Queda arriba, así que cuidadito con ese número. Vale, vamos a seguir. Nube. Calidad de las nubes. Vale, esto, una vez más, depende del rol. Si vais a volar, ponedlo en alto, muy alto, ultra. Si no vais a volar, ponedlo en estándar o alto. No lo pongáis en bajo, una vez más, porque entonces tiráis el procesador. Hombre, si vuestro ordenador puede con ello, ponedlo en lo que os dé la gana, ¿vale? Bien, el siguiente punto, el PIP, que mucha gente me pregunta que qué coño es esto del PIP. Ultra. PIP significa Picture in Picture. ¿Qué es Picture in Picture? Pues es, literalmente, pantalla o foto en foto, o pantalla en pantalla. Y esto es la manera en la que Arma 3 simula determinadas cosas, como por ejemplo los espejos retrovisores de los coches, las pantallas multifunción de los aviones, las miras de los tanques, algunas miras telescópicas, ¿vale? Que eso os explicaré ahora cómo cambiarlo, si no os interesa tenerlo. Y entonces, lo que está haciendo de alguna manera Arma no es hacer un zoom, cuando hacéis un zoom con una mira telescópica, o sea, con una mira de un tanque o de un avión o una metralladora de estas fijas de las que hayas por Arma 3, o por un dron, cualquier cosa de estas. Lo que hace Arma 3 no es hacer un zoom de la vista, realmente, no hace una ampliación. Lo que hace es llamar a una instancia de una cámara que avanza, bueno, es una historia muy rara de programación que hacen estos, pero que eso es lo que tiene muchos problemas de rendimiento. Entonces, quien no vaya a utilizar a menudo drones, miras telescópicas que utilicen este sistema PIP, aviones, tanques, etcétera, que lo ponga en estándar. No lo pongáis en desactivado, porque entonces perdéis directamente unas cuantas cosas, como por ejemplo el Android, perdéis la posibilidad de ver las cámaras a través del Android, y perdéis la posibilidad también de ver a través de pantallas de vehículos y cosas de estas. Pero si lo ponéis... Yo solo tengo ahí, sí que lo veo. Solo tengo que quitar. ¿Lo tienes desactivado? Sí, ya llegó. ¿Y ves la cámara? Sí, sí. Cuando entras en... Pero la ves cuando entras a controlarlo. ¿Pero lo ves en la tablet? En la tablet también. Lo que no ves son espejos, ¿eh? Eso sí, eso no. Pero el resto sí. Igual lo corrigieron en la última actualidad. Recuerdo que hice por la mirilla y que se movía y muy rara y me ponía nerviosa. Sí, eso puede ser, sí. Sí, bueno, eso además, si lo ponéis en niveles ultra y vuestro ordenador no da para eso, vais a tener lag en la propia mirada. O lag o de sink, o no, no sé cómo llamarlo. Vale, si os fijáis, aparte de los estándares, de alto, muy alto, ultra, tal, luego al final del todo veis que pone 6.000 metros, 8.000 metros, 12.000 metros. Vale, eso es un añadido que mete RHS. Esto te permite... ¿Dónde veis eso de los metros? Donde pone PIP, si bajas con la rueda del ratón debajo de ultra, pones 6.000, 8.000, 11.000. Vale, ultra se supone que son 4.000 metros. Se puede poner más allá de ultra, para ver un zoom mayor todavía. Yo, por ejemplo, lo tengo en 8.000 metros, pero bueno, porque para los aviones nos hace falta, para los helicópteros. Pero para no volar, con alto, muy alto, más que suficiente. De todas formas, bueno, eso ya cada uno, dependiendo de su configuración, que juegue con ello, ¿vale? Bueno, vamos a pasar a la parte derecha, vamos a ir un poquito más rápido. Bueno, donde pone visibilidad, y aquí tenemos todos, muchas dudas, y ha habido gente con muchas dudas, y todos tuvimos, bueno, un quebradero de cabeza, o el comandante sabe, el quebradero de cabeza. Estuvimos un año hasta que averiguamos esto. Gracias a que tenemos una serie de mods, esto de generar el objeto no vale absolutamente para nada, ¿vale? O sea, podéis moverlo lo que os dé la gana, y os va a dar exactamente igual. Puede que os tengáis una pequeña caída de FPS, o sea, hasta que armadle la configuración de AC, pero os da igual donde lo pongáis. Eh, interrogo. ¿Qué pasa? Eh, yo si la bajo, se me... se me quita todo lo del fondo, o sea, no veo lo del fondo, los árboles, ni nada. ¿Eh? Sí, sí. Sí, pero eso tiene que ser algún problema con el AC, ¿eh? Eso es que no tienes bien configurado el AC, padrino. Exacto. Eso lo miramos ahora. Estará puesto a usar configuración de los gráficos, en vez de utilizar la conferencia de AC. No, 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 eso te obliga al servidor. Ah, sí, pues entonces no te irá a pasar eso. Bueno, igual lo tiene por configuración de vídeo, luego lo vemos. Ok. Pero bueno, déjalo en una medida normal, o sea, en visibilidad general, yo lo tengo... Yo lo tenía en 12.000, pero bueno, vamos a poner, por experimentar, ¿vale? Vamos a poner todos 2.500, si os parece. 2.500 suele ser la media que se pone en el arma 3. Sí, en general 2.500 y objeto el que os dé. Sale automático. Ah, vale, sí, es verdad. De objeto se los va a dar el máximo lo que tengáis en general. Sí, sí, exactamente. Vale, vamos a... Yo creo que no me ha cambiado nada, ¿eh? No, sí, eso es un tema de hacer, se ha traído que o no. Vale, vamos a la parte sombra. La parte sombra casi todos la tendréis en el estándar de 100, me imagino. Sí. La firmo. Vale, recomendación de Rick, bajadlo a 50. Sí. A ver si mejora gráficamente, sí. ¿Se ven las sombras más lejos? Sí, se ven más lejos. ¿Queda más bonito? Sí, queda más bonito. Pero en cuanto empecéis a moveros, el bajón de frames es bestial. A ver, depende un poco de vuestro ordenador. Si tiene un i9, una 2080, con 1000 GB de RAM y cosas de estas, pues oye, que pruebe. Pero bueno, que es que arma 3 tampoco da pa' más, ¿eh? Bueno, vamos a iluminación. Vale, vamos al rango dinámico. El rango dinámico es la manera que tiene arma de tratar la luz, vamos a decir. Es como... no es cuántas fuentes de luz utiliza, pero... Pero bueno, lo que hace básicamente es hacer modificaciones en la luz, ¿vale? Aquí solo os da dos opciones, bajo o estándar. Recomendación, estándar. Si lo ponéis en bajo, lo hace el procesador. Si lo ponéis en estándar, lo hace la gráfica. Micro, porfa. Hola. Una pregunta, Rick. ¿Qué pasó? Aquí dice, en cuestión de procesador, yo por ejemplo que tengo un 2600X, sería mejor que tirase de procesador, ya que creo que da de sobra para este juego. No, no, a ver, si el tema queda de sobra, pero el tema es que si lo pones en bajo, lo que estás haciendo es que tienes la calidad baja y además la gestiona el procesador. Vale, que es más lento que la GTA. Claro, claro, claro. Ese es el tema. Vale, vale, vale. El tema es que hay cosas que no tienen que ver con gráficos y que las mueve la GPU. Ah, muy bien. No, es muy normal. Porque es que son mucho más rápidas. O eran, al menos. Vaya, a veces se ha vuelto. Sí. Demasiada información. Oye, voy pasito a pasito. Que no, que broma, hombre. Iluminación de la vida. Que había recibe la vacuna, ¿no? Iluminación. Con las que se genera todo el escenario, ¿vale? Cuando digo luces, imaginaros que tenemos un montón de focos para generar el cielo. Y sobre todo si es de noche, esto se nota una pasada. Con el tema de las farolas y de estas cosas, ¿vale? De alguna manera, cuantas más luces haya, más complejidad tiene el escenario, más sombras se generan, es más precisa la sombra. Pero no, también el rendimiento baja una brutalidad. Yo en mi caso lo tengo muy alto. No me va mal. Pero una vez más, podéis probar, podéis bajarlo a alto, a estándar, pero no lo pongáis en bajo nunca. O sea, las cosas, lo importante es, nunca en bajo. Nunca en bajo porque entonces el procesador va a sufrir. Porque es que pensad que el procesador no tira solo de Arma 3, tira de Arma 3 y de todo lo que tengáis. O sea, tira del TS, tira si abrís el Chrome, si tenéis no sé qué, si estáis grabando un vídeo. Pues todo lo que podéis desviar a la gráfica, pues mejor. ¿Esto qué importancia tiene? Pues a ver, en algunos escenarios así muy chulos, se nota especialmente, o sea, queda especialmente bonito. Pero no merece la pena tenerlo en Ultra, eso también os lo digo. Vale, lo de los reflejos, los reflejos de agua, reflejos en el agua. Reflejos en el agua es si el agua del mar o de los lagos tiene reflejo o es una superficie plana. Si lo ponéis en desactivado, veréis que es una textura. Si lo ponéis en estándar, pues tendrá algún reflejillo. Si lo ponéis en muy alto, pues es cuando podéis ver un poco a través del agua y es como queda más bonito. Esto, una vez más, de estándar para arriba siempre y en función de vuestra tarjeta gráfica. Ya os digo, yo lo tengo muy alto con una 1070 y me va de maravilla. ¿1070 o 1060? 1060, dicho antes. 1060, 1060. Y me va de maravilla. Pero bueno, eso también un poco depende de la misión, depende del mapa. Lo que me importa más que configuraroslo y que no lo toquéis más es que sepáis dónde tocar si tenéis algún problema, ¿vale? Porque habrá algunos mapas en los que tendréis que bajar cosas. O sea, si vamos a un mapa de estos que tienen 40 por 40 kilómetros gigantesco y con mucha montaña y no sé qué, pues igual el terreno lo tendréis que poner en vez de en alto, pues en estándar, por ejemplo. O bajar un poco la iluminación, o bajar más distancia de visionado, cosas de estas, ¿vale? Bueno, pues esta parte la hemos acabado. Vamos a la parte de pantalla. Está la mierda, va. Vale, la parte de pantalla, es esto sencillo. Pantalla completa, la resolución, la que tengáis. La relación de aspecto, tenéis que ponerla en automático. Si tenéis estos monitores ultrapanorámicos, ponedlo en ampliar. Si tenéis un monitor que sea simplemente panorámico, en no ampliar. O sea, todos los que no sean... ¿Cuál sería la diferencia entre un panorámico y un no panorámico? No, no digo panorámico, digo... A ver, yo por ejemplo lo tengo en automático porque la resolución de mi monitor es 21 novenos. Eso es ultrapanorámico. Vale. Si tenéis un monitor, vamos a decir, un HD que suele ser el 16 novenos, ahí os da otras opciones de pantalla, ¿vale? Lo de ampliar o no ampliar, lo que hace es estirar la imagen. En lugar de achatar la imagen, lo que hace es ampliar el rango de visión, ¿vale? Os aumenta el... no el rango de visión, os aumenta, ¿cómo se llama? El ángulo de visión, ¿vale? Si en un monitor más estrecho igual veis con 60 grados, en un ancho igual veis con 95 o 100 grados. Vale, perfecto. Sí, vale. Pero bueno, eso ya os digo, eso es seleccionar uno y otro y lo veis claramente, ¿eh? Sí, 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 ya lo veo. Es que por defecto me lo ponía con automático ampliar y mi monitor es normal, Vale, entonces lo cambié a no ampliar. Vale. Vale, sincronización vertical. ¿Cómo la tenéis? Desactivada. Activada. 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 Todo el mundo que la desactive. ¿Y eso? ¿Desactivada? Sí. Todo el mundo desactivada, vale. Desactivarla. Desactivarla todos. ¿Y qué hace la sincronización vertical? Porque es una cosa... La sincronización vertical, básicamente, lo que hace es, cuando una pantalla hace barridos de imagen, o sea, esto de alguna manera funciona haciendo barridos de píxeles, ¿vale? Para generar la imagen, los hace a una velocidad, ¿de acuerdo? Esa velocidad son los famosos hercios del monitor. La sincronización vertical fue un invento que pusieron en las gráficas para cuando los monitores super mega premium eran de 60 hercios. Hoy día todos tenéis un monitor de 60 hercios. O casi todos. ¿Eh? Yo, si la desactivo, se me ve a cuadros todo. A cuadros. En la raya y los cuadros de los frames. ¿Y qué monitores tienes? ¿Qué monitores tienes? Es un portátil. ¿Un portátil? ¿Qué portátil? A ver si me acuerdo. A ver, igual tienes F5, F5 y la lías. No, pero, no, eso no tiene que ver. ¿Cuántos FPS tienes ahora mismo? Yo, 18, 19, 20. Sí, puede ser por tema de la pantalla, porque la pantalla funciona a 60 hercios y la gráfica está mandando demasiado poco frame y por tanto se cortan. Claro. Y eso. Sí, no, un problema tendrás que activarla, pero de todas formas eso es de las cosas que hay que ver fuera de la armatriz. Porque igual tienes mal configurado... ¿La tarjeta gráfica te llevas de NVIDIA? Dilo. Sí, NVIDIA 630, una puta mía. Bueno, yo jugué con la 660 mucho tiempo, ¿eh? Pero es que es raro, porque los dos primeros años que jugué Arma 3 me iba bien. Y luego se me fastidió. Sí, bueno, pero es que han metido muchas actualizaciones y muchas cosas. Claro. Vamos, que en vez de mejorar lo han jodido. No, en principio... Esto es como los programas de Android, que te van jodiendo el móvil. Activada, si alguien le da problemas como estilo, que la pongan activada, pero... Sí, básicamente lo que hace es capa los FPS. Ah, ¿te me escucha? Capa los hercios a los FPS que tenga, más o menos. Exactamente. Exactamente lo has definido perfectamente. Entonces, si tienes 20 FPS es como si tuviera una pantalla a 20 Hz, pero así no se corta la imagen ni provoca fallos. Pero vale culo. Eso sí. Al cambiar esto me ha pasado de 30 a 47... No jodas. Sí. ¿Por eso qué te lleva? No me lo puedo creer. No, pues vamos, es que por eso lo estoy resaltando, porque... Si lo he probado otra vez a no ampliar y ponerlo en ampliar y se ha pasado 30. Es que el arma es una mierda, es que el arma está mal optimizado... No, es que está mal optimizado, pero... Sí, pero... Y me ha configurado normalmente. Exacto. Vale, bueno, interfaz es el tamaño al que veis la interfaz de los FPS, ¿vale? Dependiendo del tamaño de vuestra pantalla y vuestros niveles de miopía o presbicia, pues muy pequeño, grande, normal, muy grande, es al gusto del consumidor. Pequeño. Vale, un poquito, por ejemplo, de normal. Esto, en mi humilde opinión, lo mejor es dejarlo en uno y ajustar estos parámetros desde el propio monitor. Vale. Sé que muchos subís la corrección de gama cuando es de noche, etc, etc. Pero bueno, Arma 3 viene muy bien en ese aspecto, porque podéis, al mover los parámetros, veis que sale una X y un visto bueno, ¿lo veis, no? Vale, pues ahí te explica. Que la gama tienes que ajustarla de tal manera que la marca del visto casi no se vea y la cruz no se vea nada. O sea, que no veáis la cruz y que podáis intuir. Eso se supone que es el color más natural, pero bueno, eso dependerá un poco de vuestro monitor. Esto solo afecta al color, ¿vale? O sea, que guapo, ahora se ve mejor. Sí. Vale. Bueno, lo tenemos, ¿no? Sí. Vale, vamos a la parte de posprocesado. Aquí empiezan las risas. Bueno, aquí lo bueno es que se puede ver todo en tiempo real, entonces está muy fácil de ver. Vale. Los brillos. Vale. En Arma 3, igual que en cualquier videojuego, cuando haces un objeto 3D, le asignas materiales. Aparte de la textura que veis, se le asigna un material que da la sensación, es para dar la sensación de si es metálico, si es pintura, si es plástico, ese tipo de cosas. Las cosas más brillantes, como el metal, por ejemplo, lógicamente, pues tienen que brillar más. Bueno, pues esto lo podéis subir a lo que consideréis. Yo lo tengo en 100, porque a mí me resulta muy desagradable cuando las cosas brillan más que esto. Vale. Se sube mucho el brillo, pero te metes en hiembra. Sí, es que... No, no, pero estás en la parte anterior, Poleo. Estás en pantalla todavía. No, no, estoy en AS, y los de AS y PP. ¿Y has subido el brillo de las reflexiones? Sí, al subirlo me da niebla. Sí. Y a mí también. Claro, es que no eso no es niebla, eso es que el sol se refleja mucho y te está cegando. Vale. Vale. Ahora las tres siguientes son los difuminados. Pero el brillo este, el primero, ¿a cuánto lo habéis dejado? Yo lo tengo en 100. Pero esto es a gusto del consumidor. Sí, esta parte es más o menos a... Esto en general es a gusto del consumidor, salvo un par de cosas importantes que van luego, que eso ya no es tan a gusto del consumidor. ¿Y estas variaciones afectan también a los FPS? No, el brillo no, el brillo no te afecta. Pues he escuchado algunas veces que estas partes, si las subes más de 100, hay alguna de estas que varía. Sí, no, no, digo el brillo concretamente. Vale, vale. Esto sí, claro que afecta. Vale, el difuminado radial. Esto, ¿qué hace el difuminado radial? El difuminado por rotación y la profundidad de campo. Esto lo que hace es simular cuando tú giras rápido la cabeza si te emborronan los bordes. Vale. Yo lo tengo en cero, ¿por qué? Porque el general es emborronado, o sea, necesita cálculo. Pierdes un poquito de inmersión, puede que la pierdas. Si vuestro ordenador lo permite, subidlo un poco, ponéroslo al gusto. Pero eso lo notaréis un montón. O sea, cuando lo ponéis, si hacéis un giro brusco, se os emborrona la pantalla un montón. Si lo pones a cero, no se emborrona la pantalla y va bastante más fluido. Y hay gente que le marea, tened cuidado con eso. Sí, 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 sí. Vale, el filtro de enfoque. El filtro de enfoque simplemente es un enfoque de las texturas, ¿vale? ¿Tú lo sabéis alguna vez de un enfoque en Photoshop o...? Es la nitidez. ¿Lo de rotación y lo de profundidad de campo? Es lo mismo. El difuminado radial es cuando te mueves muy rápido. El de rotación, cuando giras muy rápido. Y la profundidad de campo es el emborronamiento que tienes, digamos, en los laterales de tu imagen, ¿vale? O en cosas que están lejos. Yo lo explicaría algo así como... Imagínate que tienes tu mano delante y estás enfocando a tu mano... Exactamente. Como tus ojos emborronan las partes detrás. Intenta imitar eso. No lo recomiendo porque en un juego no va muy bien. ¿Recomendable los tres ponerlo a cero, no? Yo la recomendación es esa. Siempre podéis cambiarlo. Ok. Ahí no vais a tener una gran subida de FPS. Igual en casos muy extremos con ordenadores muy chiquititos, un FPS o dos. Pero bueno, vamos sacando de uno en uno, ¿vale? Vale, filtro de enfoque. El filtro de enfoque simplemente es la nitidez que tenéis en la imagen, ¿vale? Si lo subís vais a ver la imagen mucho más nítida. Va a dar cierto efecto de pixelado, de punteado. No de pixelado, va a ser como punteado. Si lo bajáis un poco va a estar un pelín más emborronada. Esto sí que es a gusto del consumidor absoluto. Yo en mi caso la tengo en 50. Pero esto ya, como queráis. O sea, esto no afecta para nada al rendimiento. Vale. Ahora vamos a la oclusión ambiental de la pantalla. Eso sí. Esto es un mundo. Esto depende casi de cada tarjeta gráfica y de cada configuración. Aquí vais a tener que hacer pruebas. Pero nunca lo pongáis en desactivado. Porque si lo ponéis en desactivado, la oclusión en pantalla se hace igual, pero os lo hace el procesador. Vale. Yo personalmente tengo la HVAU normal, ¿vale? ¡Vualá! Sí, se nota mucha diferencia, sí. Si cambiáis otras cosas... O sea, tenéis que ir probándola. Esto es algo que tenéis que probar y también que os guste, ¿vale? Porque esto es de alguna manera... Esto cambia un poco la forma de ver el juego. Tenéis que ponerlo de una manera que os guste. ¿Y en tema de rendimiento afecta? Sí, sí afecta, sí. O sea, aquí me imagino que HVAU fuerte es como ultra, ¿no? No, el HVAU, esto sería desactivado es desactivado, ¿vale? Luego, alta definición, bajo, estándar y alto, esos son niveles, ¿vale? Y luego HVAU es el ultra. No sé si me explico. Sí, sí, el ultra, pero luego tiene... El filtro del ultra tiene tres opciones, que lo de suave, normal y fuerte no es que sea más ultra. No sé cómo... Simplemente es que cambia el tipo de filtro, ¿vale? Filtro suave, filtro normal o filtro fuerte. Cambia la saturación de los colores. Exactamente. Pero no es... O sea, el rendimiento... ¿Vas a tener el mismo rendimiento con el HVAU suave que con el HVAU fuerte? Rick, acabo de poner la oclusión alta definición estándar y me han subido 3 FPS. Oh, claro. ¿En cuánto la tenías? Esa es la que uso yo. ¿En cuánto la tenías? Tenía HVAU normal. Claro. Igual tu gráfica no tiraba, por tanto. Joder. Normalmente dicen... El HVAU supone que es una tecnología de NVIDIA y con tarjeta de gráfica de NVIDIA debería ir incluso mejor a HVAU. Sí, no, no, claro, claro, claro. Sí, bueno, a ver, yo también lo tengo que decir. Las configuraciones que les cuento aquí un poco están basadas en mi experiencia y lo que he leído en NVIDIA. Porque claro, AMD para mí es un mundo aparte. Pero bueno, también he leído alguna cosita, ¿eh? Para poder hacer alguna cosilla. Más que con gráficas, sobre todo con procesadores AMD. Con esos todavía igual se puede sacar algo de ellos. Hombre, yo tengo un i9 y va bastante bien. Un i9 no, un Ryzen 9, perdón. Ryzen 9. Ryzen 9, perdón. Bueno, vamos a seguir. Get my money. Vale, correcciones de color en el postprocesado. Esto es todo a gusto del consumidor. Brillo, contraste y saturación. Esto solo es... Ah, bueno, perdón, nada. Me he olvidado. Es importantísimo. Las cáusticas. La cáustica es... O sea, los efectos cáusticos es cómo refracta la luz. No como refleja, sino como refracta. ¿Dónde se dan situaciones de cáustica? Se dan cuando el sol atraviesa un cristal, cuando el sol atraviesa una mira telescópica, o cuando el sol atraviesa el agua. Esto... La opción de activarlo y desactivarlo no tiene consecuencias en el procesador. Esto va... O sea, si lo desactiváis, vais a mejorar FPS por gráfica. ¿Cuál es la diferencia? Pues sobre todo, la gente que bucea y estas cosas, se ve mucho más feo el mar. ¿Vale? Porque no veis los efectos estos de los rayos de luz atravesando el agua y tal. Eso se pierde. Pero... Pero ponedlo en... O sea, eso un poco dependiendo de la gráfica que tengáis. Ya te digo, yo tengo una 1060. Recomendación. Todo el que tenga de una 1050 para arriba, activado. Y de una 1050 para abajo, pues... Desactivado. Estilo, desactivado. Estilo, no toquen nada más. Estilo, yo jugué mucho tiempo con una 630, creo que era. Una 660, no sé qué, era una mierda. Y, hombre, 25-30 FPS nos acaba, ¿eh? Lo que es que no hay que bajar los gráficos. Sí, sí, sí. No, a ver, yo en 20 FPS juego de puta madre, ¿sabes? Vale. Vamos, ahora vamos a... Bueno, brillo, contraste y saturación, eso a vuestro gusto. Es como la tele, ¿vale? Esto cambia los colores, nada más. Vale, suavizados a pantalla completa. Esto lo que hace es suavizar los bordes de los objetos. Podéis probarlo en 2, en 4 y en 8. No probéis en desactivado, por favor. Esto lo hace exclusivamente la gráfica. Si lo ponéis en desactivado, un momentito, veréis que todo sale como muy... Así como si fuese cortado a cuchillo, ¿no? Entre 4 y 8, yo realmente no noto una gran diferencia, ¿eh? No, no, pero si lo notas, sobre todo, cuando hay... Ah, bueno, en la nuca, en la nuca, en la nuca del compañero. Aquí tienes unos patrones de camuflaje y tal, y es una cosa un poco... un poco estándar. Pero lo notas mucho en árboles, y en esto se nota un montón. Vale, ratio de aspecto. Bueno, sí. Bueno, esto es importante. Los árboles en... Los árboles en... En Arma 3 están hechos... Hay dos tipos de árboles, ¿vale? Están los de Arma 3 y los... Bueno, de hecho ahora hay cuatro, porque en el Apex en Tama metieron un tipo de árbol nuevo. Pero bueno, tanto los árboles como la hierba están hechos en 3D, pero es un 3D ficticio, vamos a decir. Los... Los troncos sí que son objetos 3D, pero las hojas es de alguna manera una textura que se mueve con vosotros, ¿vale? Esa textura de hojitas, todo el espacio que hay entre las hojas es una máscara alfa, o sea, una máscara transparente, que hace que veáis la luz a través de los árboles, ¿sí? Sí. Vale, ¿qué hacemos con el rato de aspecto? El rato de aspecto lo que hace es considerar cuánto hueco deja entre hoja y hoja además en función de la distancia, ¿vale? ¿Qué opciones nos da? Pues nos da desde hierba a todos los árboles y hierba. Esto va de abajo para arriba, ¿vale? O sea, lo... lo más sencillo es solo la hierba y lo más complejo es todos los árboles y hierba. Aquí sí que hay que jugar un poco con el mapa, ¿vale? O sea, si por ejemplo si estáis en un mapa de Arma 2 en Takistán o en un mapa de estos que utilizamos antiguos, los que llevan los cupterrain, yo suelo cambiarlo para poner a árboles y hierba a Rowhead, ¿vale? A Rowhead es una ampliación que sacaron para el Arma 2. Y en Altis y en Tanoa pongo todos los árboles y hierba. Si en la tarjeta gráfica no da para mucho, ponedlo solo en todos los árboles. No lo pongáis en hierba, ¿vale? Ahora, vale. Pues lo más óptimo sería árboles y hierba a Rowhead. No, lo más óptimo es dependiendo... Es que esto depende mucho de tu ordenador. Yo, por mi experiencia, el que mejor resultado me da ha sido árboles y hierba a Rowhead es el que mejor FPS me ha dado, ¿sí? Si lo pones en todos los árboles y hierba va a bajarte un FPS o dos, pero bueno, ahí tienes ya que evaluar cuántos te quedan. Ok. ¿Vale? Vale, post-procesado y de suavizado de bordes. Esto simplemente es pues lo que he dicho antes de ver cuánto... O sea, cuánto estamos suavizando los bordes. Pues hay varias tecnologías de post-procesado, ¿vale? Dependiendo de la tarjeta gráfica, dependiendo de la marca, etc. Una vez más, desactivado, no. Yo, concretamente, lo tengo en SFAA muy alto y me va bastante bien. Esto simplemente ya es gráfico purículo, ¿eh? O sea, aquí... Aquí lo que vais a hacer es mejorar los gráficos de los que se suavizan los bordes de los uniformes, de los vehículos y de estas cosas. Muchas veces no tiene demasiada incidencia. Si queréis mejorar rendimiento, tenéis que poner un estándar, ¿vale? ir probando con el EAA y luego con el SFAA. El CMAA yo creo que no hay ordenador que lo pueda mover con mucha gente en multijugador y con la cantidad de mods que... Ah, pues yo lo tenía ahí. Sí, pues estaría dando unos bajones... Yo lo tenía ahí también, ¿eh? No sé, no sé. Pues... No, si os va bien... Hombre, si me puede ir mejor. Igual por la... A ver, bueno, es que tú tienes un Ryzen 9, me dices, ¿no? Sí. No, claro, entonces... Sí, entonces sí. Entonces tú igual sí tienes el ordenador de la NASA. Joder, que es un Ryzen 9 tampoco... ¿Y qué? ¿Qué gráfica? La 1070. Nah, entonces es normalito. Pero es que... Esto lo tira... Esto lo tira la... Mucho procesador y ponga gráfica. Hombre... Bueno, y vamos al último ya, que es el filtrado anisotrópico. El filtrado anisotrópico lo único que hace es definir texturas cuando están lejos, ¿vale? Si lo tenéis en bajo, veréis en la lejanía que algunas texturas se ven muy planas. Y si lo ponéis en ultra, veréis que las texturas de fondo mejoran bastante. O sea, yo por ejemplo yo lo tengo muy alto. Yo estoy viendo la torre aquella de... La torre solar, lo estoy viendo ahí lejos y no estoy viendo la textura del hormigón. O sea, estoy viéndola como un gris, pero no veo definida la textura, ¿vale? Esto realmente no tiene gran importancia. O sea, esto es un tema de rendimiento. ¿Se ve más bonito si se ve la textura en la lejanea? Sí, claro que se ve más bonito. Pero, vamos, yo personalmente lo pondría en... lo pondría en muy alto como mucho. Vale, pues por esta parte está. Ahora hacemos un alto y todos a beber agua y a comer algo. Mi capitán, con sus permiso. Dígame. ¿Podría repetir el consejo para reflejos en el agua? Que se me ha caído. Ah, sí, reflejos en el agua. Es que no entiendo que estoy... Perdona que estoy bebiendo y es que me muero. Es que dio prioridad sobre todo a los que están en buceo y demás para ver la iluminación bajo el agua o los rayitos del sol. Ah, vale, perdón, perdón, perdón. Los reflejos en el agua tienes desde desactivado, que es una textura plana, hasta... hasta el más avanzado que lo que te hace es que te hace reflejos incluso en las olas. ¿Vale? Ves sombras en las olas y tal. En nuestro caso, Alex, para volar reflejos yo lo tengo en muy alto. No, en ultra es demasiado guay. ¿A nadie le sale cuando le ha dado acertar para aplicar algunos cambios? Sí, para aplicar algunos cambios tienes que reiniciar, sí. Hay que reiniciar, ¿no? Sí, pero no los reinicis todavía. Y la reacción... Bueno, si no los reinicias no va a ir a... Relaciones de aspecto. Tu pantalla amplia. En los tuyos portátiles. ¿Y cuándo se van a ampliar? No amplia. Cuando se van a aplicar cuando se van a ampliar. Exactamente. ¿Cómo qué? Vamos. Perfecto, muchas gracias. Oh, ¿y por qué veo borroso? ¿Quién ve borroso? Yo. A mí, a mí. No, no. Pero ¿por qué ves borroso? No lo sé. Y no le he dado a reiniciar ni nada, ni a aplicar cambios. Ah, igual es por eso. Joder. Espera un momento, vete a configurar. Ahora no, nada, ya está. Espera, le voy a dar las cartillas. Vale, otra cosa, chicos. A ver, vamos a ver un par de cosas importantes, por favor. Vamos a darle escape todos, por favor. Y donde pone arriba RHS Game Options, encima de menú. Está ahí como escondido, ¿lo veis? Espera, ¿configurar dónde? Escape. Sí, lo tengo. Y encima de donde pone menú y vuestro nombre, más arriba pone RHS Game Options. Game Options, ¿sí? Sí. Vale, estas son las configuraciones del RHS. Que en algún momento todos deberíais haber visto. Vale, importante aquí, de momento, bueno, podéis desactivar el radio chatter. Esto no es de configuración gráfica ni mejor FPS, pero ya aprovechamos. El radio chatter lo desactiváis. Ya acabáis. Eh, perdón, ¿en qué menú están ahora? Escape y encima de menú pone RHS Game Options. Listo. ¿Lo ves? Listo, visto. Vale. Ahí sale un menú de opciones del RHS. Bueno, aquí nos dan igual casi todas, pero es importante una que se llama Preferred Optic para esto que estamos viendo, ¿vale? Listo, eso. Vale, Preferred Optic hay algunas miras que tienen tres opciones de mirar. La 2D, la 3D y la PIP. Eh, 3D es es que la mira, o sea, vosotros estáis, cuando levantáis el fusil, digamos que veis a través de la mira, pero no, no se os, o sea, veis también lo que hay a los lados de la mira. ¿Sabes? Es como si no guiñaseis el ojo. Sí. Sí, que ves a través de la mira. 2D lo que hace es ponerte la mira en sí, y hace el zoom con la propia mira, ¿vale? O sea, es lo que estáis viendo y le hace un zoom. Es como cuando le dais al botón derecho del ratón que hace un zoom, pero con el zoom que tenga la mira asignado. Puede ser 8 veces, 10 veces, lo que sea. Y luego está la PIP. Hay algunas miras que son miras PIP. Estas miras son las que os digo que si seleccionáis ese tipo de mira, lo que hace es generar una pantalla como si fuese un retrovisor dentro de la mira. Son las que mejor resolución tienen, pero son las que peor rendimiento dan. ¿Vale? Moraleja, o 2D o 3D. Para una mira de las que usamos de fusilería tipo Elkan, Eotec o similar, recomendación, 2D. Esto solo funciona en miras de tirador, ¿vale? O sea, miras largas. Vale. ¿Bien? Eh, Rick, una pregunta. ¿Qué para tú? Configuración de RHS, el Voice Anouncer. Sí. Eh, claro, quítalo eso, el helicóptero del RHS que la vez que te rompen la cabeza las radios es por esto, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, vale, menos mal, tío, que no había opción para esto. Podéis quitar el Radio Chatter y el... Voice Anouncer. Y el Voice Anouncer. Que es la... VT y la PR. Sí, la... ¿Y el resto todo marcados? Eh, bueno, yo el Drop Dispon Sable lo tengo desactivado, el Disable Ad Exchange lo tengo desactivado, que bueno, esto es igual porque tenemos un mod que... El Dynamic Drawing yo lo tengo puesto, porque así puedo ver los vehículos enemigos aunque la distancia de... O sea, aunque la distancia que tengo asignada para mi PC sea, por ejemplo, de dos kilómetros, puedo ver un tanque que sea a tres kilómetros y veo el tanque sobre... sobre un terreno muy feo, pero bueno, veo el tanque, es como decirte. Y solo carga el tanque, así mejoro rendimiento también. Vale, y luego lo que decíamos de las configuraciones de la distancia, eso, la distancia de visión. Vale, dale todo escape, por favor. Configurar. Add on options. Y en add on options os vais a la derecha donde pone cliente, pincháis en cliente, ¿sí? Sí. Y ahí tenéis los famosos desplegables de AC. ¿Qué es esto? ¿Han actualizado el AC? Lo actualizaron. Ah, es que lo han traducido todo. ¿Sí? Ya. La transformación inducida por calor. ¿Qué era? Hostia. Han traducido todo el AC, ya era hora. Vale, pues entonces ahora tengo que ver dónde está esto en español, cómo se llama esto en español. Lo que hace el confinamiento, ¿eh? ¿Eh? Lo que hace el confinamiento. Ah, sí, eso. Limitado de distancia de visión, vale. Bueno, como podéis ver, está capado por servidor, o sea, está limitado. Y vosotros solo podéis tocar el resto de las cosas, ¿no? Podéis poner distancia de visión del cliente, a pie, vehículo terrestre, vehículo aéreo. ¿Cómo? Ah, limitación de distancia de visión. De visión, eso es. Ah, ok. Vale, ahí os salen, eh, os salen las opciones que podéis cambiar. Si os fijáis a la derecha, sólo podéis cambiar las que tienen, las que tienen una, el visto bueno en verde. Vale, a pie, ¿en cuánto lo tenéis? Ajuste de vídeo, me pone. Vale, padrino, pues detenéis la cagada. poned una distancia concreta, no, no vale ajustes de vídeo. Ok. O sea, y me recomiendas una? Sí, a ver, a pie, yo, yo personalmente a pie tengo 2.500. Ok. ¿Para qué coño quiero ver a más de 2.500 metros cuando voy andando? Ya ves, para las pruebas de recluta recomendable subirlo. Sí, para las pruebas de topografía y eso, yo les pido que suban a 4 o 5.000, pero bueno, eso es por tocar los huevos. Pero, pero bueno, que tampoco hace falta. 2.500 óptimo, ¿no? 2.500, a ver, es la distancia a la que ves a ojo. Tienes que tener una vista muy buena para ver con precisión a 2.500. A ver, se ve más, ves mucho más. Tú realmente, si lo pones a, tú estás en el mundo real y tú ves a 40 kilómetros y a 50. O sea, tú ves una montaña que esté ahí a 100 kilómetros. Depende de lo grande que sea lo que está al otro lado, ¿no? O sea, ves la luna, coño. Y si estás con una mira de largo alcance, ¿sólo vas a ver hasta 2.500 también? No. No, 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 no. Vas a ver hasta 2.500 y el zoom que tenga la mira. Igual. No, espera, los prismáticos, los prismáticos no. Los prismáticos no son pit. Con una mira, con una mira de francotirador tiene que ser pit para ver por encima de esta distancia, sí. Pero bueno, si vas a hacer francotirador, te subes esto. Vale, visto. Porque además, como vas a estar en una posición muy estática, no vas a tener un bajón importante de FPS por la distancia. Vale, ya os digo, la visión andando yo la tengo a 2.500. Si alguien tiene un ordenador más pequeño, puede ponerlo a 1.500, 1.600 y no pasa absolutamente nada. Esto lo que hace es que os genera a vuestro alrededor el famoso círculo de niebla. Os genera niebla para que no carguen los objetos que haya más allá de esa distancia. y no veis más allá. Pero bueno, 2.500, 2.000, es una buena distancia. Vale, en vehículos terrestres, vehículos terrestres, si vais a ir como fusileros o como ametralladores de M2 o tal en un vehículo, 2.500 también está bien. La gente que lleva blindados es bueno ponerse un poquito más por el tema de las por el tema de las armas, de las armas del propio carro. Los cañones. Exactamente, que si son armas que tengan PIP en carros modernos, en el Mercaba o uno de estos, no hay problema. Pero si son armas tipo armas rusas de las del RHS, aquí sí que es necesario subir la visibilidad, ¿vale? Yo, yo concretamente para vehículos terrestres lo tengo en 3.000. Y luego, para vehículos aéreos, en vehículos aéreos tiene una particularidad que si estáis por encima de, creo recordar que son 300 metros, lo que hace es que empieza a degradar el suelo, ¿vale? O sea, empieza a quitar objetos del suelo, independientemente de que la distancia sea muy larga. Porque como van muy rápido para los aviones y tal, para no fastidiar el rendimiento, pues arma lo gestiona de esa manera. Yo, concretamente, lo tengo en 8.000. 8.000 porque, bueno, para algunos helicópteros de combate pues nos hace falta. Interrogo, ¿esto también afecta si voy de tripulante, por ejemplo, atrás? Sí, te afecta, pero bueno, de tripulante si lo pones a 3.500... Sí, me va a dar igual, ¿no? Me va a dar igual. Muy bien. El límite de distancia de visión está limitado por servidor a 10.000, o sea que más de eso no podéis ponerlo. Y luego aquí está la visión dinámica de objetos, ¿vale? Aquí hay que ponerlo, como dice el otro, entre muy baja y muy alta. Nunca va a estar en campo de visión y nunca apagada. Visión dinámica de objetos es a qué distancia empiezan a aparecer los objetos en función de los parámetros que habéis puesto antes. A ver, esa sensación no me sale a mí. Sí, debajo del límite de distancia de visión. Me sale distancia de visión dinámica... Ok. Eso. Pues no lo había dicho. Efe. A ver, yo la tengo en muy alta y me va bien. En alta... Esto ya os digo, es a la distancia que empiezan a aparecer objetos, ¿vale? Objetos lejanos. Yo tengo una prueba hecha por si sirve de algo... Por ejemplo, en distancia de visión a pie la tengo a 6.000, ¿vale? Entonces veo muy a lo lejos cosas, pero luego la distancia de la carga la tengo en media. Entonces me carga menos. Aunque veo el fondo... Sí, claro, ves el fondo pero no ves los objetos del fondo. Pero esto era una... No me acuerdo cuando yo lo miré en su día y ya no me acuerdo, pero media equivalía... Imagínate que carga hasta 2.500 las cosas. O sea, aunque ves el fondo te quita la niebla, pero... Exactamente. Eso es el problema que tenemos en clase de topografía que hay gente que lo tiene configurado así y ve una montaña al fondo pero no ve la antena que hay en la montaña. Ahí está. Eso, eso. Eso, eso. Y luego, si tiene lo del terreno que hemos visto antes bajo, era muy típico en Lingor, en el mapa que teníamos antes la base, ver la montaña, ver la antena, que había una antena de comunicaciones gigantesca, pero la antena estaba como flotando sobre el aire porque faltaba un trozo de montaña. Sí. Pero bueno, la visión dinámica lo que os digo. La recomendación, alta. De alta para arriba, ¿vale? Eso sí que da mucha inmersión, ¿vale? O alta o media, ¿vale? Pero, pero bueno, eso lo que hace es eso, nada más. Mira, ahora pone, me pone, con muy alta te pone el 100%, que te carga los 2.500. Sí, sí. Vale, y la parte de configuración de Arma 3 está hecha. ¿Aquí que le damos guardar o acertar? Acertar. La parte de configuración gráfica está hecha y luego hay otra parte de configuración gráfica y de configuración de rendimiento que hay que hacerla fuera de Arma 3. Entonces, ¿qué hora son? Las 11 y cuarto. Sí. Pues, ¿hay algún interesado en ver eso fuera del Arma 3? Sí. Lo digo por los reclutas, no, por los reclutas. ¿Dónde está el otro? Creo que se fue con el diablo. Se fue con Nick. Ah, y hablar con los rusos para que nos cambien la vacuna. Vale, vale. Hiciste el experimento con él, ¿no? Y salió mal. Nosotros, capitán, hemos visto lo que nos hacía falta. Vale, perfecto. Sí, lo otro lo pondré en un documento, o sea, lo otro es una configuración que hay que andar tocando algún archivo y hacerlo alguna cosa más. Vale. Entonces, como queráis, si queréis leer el documento o si queréis en algún momento lo explico fuera de hora o como sea. Vale. A ver, y se ha pegado unos tiros que os veo con ganas, anda. Lo del profile, ¿también hay alguna cosilla hecha? No, el profile no hay que tocar nada. Ah, chicos. Bueno, y ahora para que se apliquen los cambios. Ahí está, ahí con mi novedad. Reinicias. ¿Qué va a ser? ¿Qué fin? Reinicias y ya está. Voy a irme con Raúl a probar una cosa. Y yo me llevo a Lolo y voy a contarle cosas. Vamos. A la Lolo, vamos a la escena. Reinicias, pero bueno, tengo un traliz. ¿Capital?